más profundo un poco más relajada tranquila confortablemente tranquila tres vas muy profundo a través del tiempo y a través del espacio lo primero que llegue a tu mente eso está bien y sintiendo tu cuerpo muy pesado pesado muy pesado pareciera que se hunde allí en ese sillón muy pesado muy pesado llegará a tu pantalla mental algunos recuerdos algunas escenas algunas imágenes o sensaciones y dime Dominique eso que estás recordando es de día o es de noche de noche es de noche qué está pasando mi mamá yo estoy contigo recuerda yo te acompaño estoy contigo qué está sucediendo mi papá está golpeando a mi mamá mi papá golpea a mamá observa observa desde arriba como el ejemplo que pusimos del foco recuerda que no te afecte observa desde arriba y dime qué está haciéndole ese señor me está pegando en la panza le está pegando en la panza ella está embarazada sí y quién tiene ahí adentro en la panza a mí me tiene a mí bien ¿y cómo se siente esa pequeña bebé ahí adentro? sí le duele ¿le duele a ese bebé? sí bien ahora yo quiero hablar con ese papá ¿cómo se llama ese papá, Dominique? Martín bien yo quiero hablar con Martín permite que se exprese a través de tu mente quiero hablar con él voy a contar del 1 al 3 y cambias 1 2 3 cambia Martín ¿qué está sucediendo? ¿por qué le estás pegando a Karina? ¿qué hace, Dominique? platícame me pide perdón bien ¿lo quieres perdonar, Dominique? no perdonar no significa estar de acuerdo perdonar no significa que lo vamos a querer y que vamos a ser amigos y que lo vas a ir a abrazar no, 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 no no, eso no significa perdonar 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 significa que ya no lo vamos a ver nunca y que ese ciclo se cierra y ya que el universo se encargue ¿aceptas sus disculpas, Dominique? sí bien entonces dile a papá que lo perdonas por haberte pegado dentro del vientre de mamá te perdono y escucha ¿qué más te dice, Dominique? que lo perdoné de verdad lo quieres perdonar de verdad para que ya no te siga persiguiendo sí bien entonces hazlo de verdad para que el universo se encargue de él sí desde lo más profundo de tu corazoncito desde ahí perdona papá porque por estar pegando a mamá no se dio cuenta que también a ti te lastimaba que eso no se lo vamos a permitir nunca eso estuvo mal un hombre no debe de pegarle a una mujer y mucho menos embarazada pero olvidar no significa perdonar lo podemos recordar pero también perdonar para que ya se vaya esa emoción ¿lo perdonas ya? sí bien ahora que has perdonado Martín me entregas ese miedo que tuviste cuando eras bebecita ya no hace falta ¿lo dejamos pasar? sí bien pon en mi mano ese miedo que te dio de esa golpiza pon ese miedo ahí que ya no hace falta ya puede pasar eso sucedió hace mucho tiempo pon ese miedo ahí que yo me lo llevo todo ponlo ahí lo vamos a meter en una esfera o en una figura la que más te guste vamos a meter ese miedo ahí ese susto ¿estás lista para que lo saquemos? sí bien nos estamos llevando ese miedo nos estamos llevando ese susto tan fuerte no lo estamos llevando no lo estamos llevando lo estamos sacando ya no lo necesitas vámonos fuera fuera de aquí ese miedo y ahora que quedó ese hueco ahí vacío pon cosas bonitas puedes poner una muñequita un barquillo una nieve o puedes poner un día lleno de sol florecitas o también podrías poner ahí la foto del abuelo ¿qué vas a poner ahí Dominique? la foto de mi abuelo ay qué bonita pon la foto del abuelo así con mucho amor con todo ese amor que te tenía y que te sigue teniendo ahora esa foto del abuelito que acabas de poner ahí ponle sonido ¿te gusta? sí ¿es bonito? sí bien ahora pregúntale al abuelito si está bien en donde está recuerda que él va a hablar por medio de pensamientos así como así se llama la comunicación psíquica ¿y qué te dice Dominique? que está bien que está bien pregúntale al abuelo José si está en la luz ¿estás en la luz? ¿y qué te contestan? que sí maravilloso muy bien ahora voy a contar del 1 al 3 Dominique y cambias yo quiero hablar con él con el abuelito José ¿le prestas tu mente y tu boca para que se exprese? sí bien 1 quiero hablar con ese abuelito José que tanto te quiere 2 3 cambia abuelito José ¿qué se siente estar en la luz? que contesta Dominique porque yo no lo oigo bonito que le gusta mucho que le gusta mucho bien ahora pregúntale al abuelito José si él es el que te han dado abrazando que sí te das cuenta le quieres dar un abracito al abuelito te ayudo sí bien entonces dale un abracito porque ahora sí ya lo puedes abrazar sin miedo dile dile que te estaba asustando el abuelo que lo perdone por asustarme ajá dile que te había estado asustando pero si lo perdonas ¿verdad? sí es que él no sabía sí bien entonces dile que si lo perdonas para que esté tranquilo sí te perdono ahora dile al abuelito que si quiere pedir autorización que si quiere pedir autorización a la luz para que se lleve de tu casa del baño de abajo de la cama todas esas sombras que te andaban asustando también andaban de traviesas ahí jugándote malas bromas que si entonces vamos a esperar a ver si autorizan a que él se las lleve sí y por favor entonces vamos a esperar a ver si ¿La autorizaron Dominique? Sí Entonces dile al abuelito todas esas sombras que viste para que él las localice rápido y se las lleve ahí de la casa además que ya autorizaron Que si se las va a llevar Maravilloso, que bueno que ya autorizaron entonces dile dónde estaban Atrás del lavadero Abajo de la cama En el baño de mi escuela Que se las va a llevar Maravilloso, que bueno Dale las gracias al abuelito que ya se las va a llevar Gracias Ahora Dominique envuélvete en luz blanca Toda tú Todo tú Desde los pies hasta la cabeza Envuélvete en luz blanca Yo te estoy acompañando Ahora vamos allá donde está el lavadero Y pregúntale a esa sombra quién es Recuerda que estás envuelta en luz blanca Que es protección Y yo también te acompaño Pregúntale quién es, qué quiere Quién eres, qué quieres Me quiero llevar Yo estoy contigo y te acompaño Hermano, hace cuánto tiempo estás ahí con Dominique Te aguanto mucho Te aguanto mucho ¿Y por qué la acompañas? No la quiero llevar ¿Y por qué te la quieres llevar? No más ¿Cómo que no más? Así no se puede Así no más no se puede ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Mi papá José le cae gordo ¿Y qué tiene que ver Dominique? ¿Qué tiene que ver? Si se quiera venga Ah, mire nada más De esa manera uno no se puede vengar ¿Cómo moriste en tu última vida, hermano? En el infierno No, 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 no Ahí seguramente estás Pero ahí sí no moriste ¿Cómo moriste, hermano? En un choque ¿Fue en un accidente? Sí ¿Cuánto lo lamento? ¿Tenías hijitos? Dos Ahora entiendo ¿Y tú moriste o también tus hijos? Mis hijos ¿También tus hijitos morieron? Sí ¿Y tú tienes todo este tiempo aquí y tus hijitos esperándote en la luz? Sí Hermano, ¿te quieres ir con tus hijitos que te están esperando? Sí Bien Entonces recoge tus energías de este cuerpo O de otros cuerpos Y llévalos contigo Sácalos con mucho cuidado por esta parte de aquí Pero antes pídele perdón a Dominique por esos sustos tan feos que les diste ¿Le estás pidiendo perdón a Dominique? Sí Bien, pídele perdón porque le asustaste muy feo Dominique, voy a acomodar tu cabecita ¿Estás perdonando a este hermano que te asustó? Sí Bien Perdónalo entonces Te perdono Hermano, ¿puedo saber tu nombre? Sí ¿Cómo te llamas? Brian Bien Brian recoge todas tus energías De este cuerpo, de otros cuerpos De estas épocas o de otras épocas Y vete en paz Que la luz del universo te acompañe siempre Estoy poniendo una lucecita ahí arriba En tu cabeza Ahí está mi maestro Jesús Mi amigo Él te guía Él te enseña dónde está el camino Ve a la luz con él, vete en paz Géraldine Dominique envuelve A Brian En luz blanca Para que se pueda ir con más facilidad Ya Bien ¿Ya se fue? Ya ¿Te das cuenta? No era ningún diablo Solamente era una persona que murió en un accidente Y andaba perdido Eso es todo Ahora que te das cuenta que ya no hay de qué preocuparse Porque ya se fue a la luz Y ya lo llevó mi maestro Jesús ¿Me entregas ese susto? Ya no hace falta Aquí pone en mi mano Que yo me lo llevo Ya no hace falta ese susto Ya no hace falta ese susto Porque además ya se fue a la luz Y el abuelito José también nos está ayudando ¿Te acuerdas? Sí Bien hecho Excelente Ahora pon ese susto ahí en mi mano Que yo lo voy a llevar ¿Lista para sacarlo? Sí Bien Bien Vámonos Me estoy llevando ese miedo Estoy jalando ese miedo Miedo Vámonos 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 Ya no hace falta que estés aquí Vámonos Miedo Fuera Ahora pon algo bonito ahí Puedes poner una playa O unos pescaditos de colores O una cascada Ya ¿Qué pusiste ahí Dominique? Un dibujo ¿Un dibujo de qué? De peces Ah, muy lindo Muy bien Muy bien Brian, ¿ya estás en la luz? Sí Brian ¿Tú también estabas abajo de la cama? Sí Bien Bueno, ahora sí retira todas tus energías de la casa completa ¿También tú eras el que estabas en el baño de la escuela? Sí Bien Pídele perdón a Dominique porque le has dado muchos sustos Ya Bien Ahora retira todas tus energías Y vete en paz Y dime si allá arriba en la luz ya encontraste a tus hijitos Ya ¿Eres feliz? Sí Sí Brian, ¿estás contento? Sí ¿Te das cuenta? Tus hijitos esperándote y tú acá abajo en la oscuridad Espantando gente, ¿qué es eso? ¿Te das cuenta que estuviste equivocado tanto tiempo? Sí Bueno Vete en paz hermano Que la paz del universo te acompañen siempre Ahora Ahora Geraldine Dominique En ese espacio que ocupaba Brian Vamos a poner algo bien bonito Puedes poner un árbol de navidad, regalos, una mascota Lo que tú quieras poner ahí Lo que tú quieras poner ahí Una perrita Ah, muy bonito, pon una perrita ¿Le ponemos un moñito? Sí Eso bien, ponle un moñito ahí Ya Excelente Bien hecho Ahora contacta con esa energía que te está haciendo incómodo Que te está incomodando Contacta con esa energía, ¿dónde está? Ya Pregúntale quién es O qué es ¿Qué te dice Dominique? Los nervios Sí Son los nervios Bien Ahora que te das cuenta que ya no hay por qué estar nerviosa ¿Los dejamos pasar? Sí Bien Entonces deposita en mi mano esos nervios Ya no los necesitamos Antes sí los necesitabas porque estabas temerosa No sabías que era lo que estaba pasando Pero como ahora ya sabemos Ya no hacen falta Pon esos nervios ahí Pon esos nervios ahí Bien, pon ahí la ansiedad La preocupación Los nervios Todo eso ponlo ahí en mi mano Que yo me lo voy a llevar Y conforme me estoy llevando eso Sientes mucha tranquilidad en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón Pero sobre todo alegría Mucha alegría Mucha alegría ¿Estás listo para que me lleve todo eso? Sí Muy bien Muy bien Dominique Me estoy llevando eso Los nervios Me estoy llevando la ansiedad Me estoy llevando la preocupación Me llevo eso Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Lo sacamos Lo sacamos Ya no hace falta Fuera Y ahora dime Y ahora dime ¿Qué más vas a poner ahí Tan bien bonito Que te guste tanto? Una playa Ah, excelente Una playa Y le vamos a poner caracoles Ya Eso, muy bien También le podemos poner unos cangrejitos Ya Y como tú puedes poner y escoger lo que quieras para poner lo que quieras ¿Quieres que pongamos también ahí a Ariel? Sí Eso Pone entonces a Ariel A la princesa Ariel, ponla ahí Ya Y ahora conforme vas poniendo todo eso te empiezas a sentir muy contenta Alegre Muy en paz, tranquila Muy tranquila Y te sientes muy en paz Sientes la diferencia de haber sacado de tu cuerpo la preocupación, esos nervios, ese miedo Bien Sientes la diferencia y estás muy en paz Muy en paz Muy en paz, pero sobre todo feliz porque sabes que todo lo peor ya pasó un Estable Estable No sé si es muy en paz No sé si es mejor Ya tenéis Un estable Estable Un 1 al 3 y vamos a ir a otro momento que te hubiera afectado yo voy a tomar de tu mano para acompañarte vamos a otro momento que te hubiera afectado 1 vamos a otro momento 2 3 ya estás ahí Dominique y dime que está sucediendo mi papá Martín lo está golpeando otra vez Martín está golpeando otra vez a mamá observa desde arriba desde el techo recuerdas como si fueras un foco hasta allá arriba y dime que está haciéndole Martín a mamá ahora me está golpeando fuerte en la cara le está pegando fuerte en la cara y tú dónde estás ahí Dominique todavía no nazco todavía no nazco cuéntame más detalles que más sucede ahí yo la dejo de golpear ya la dejo de golpear ya se salió y ya se salió ahora que ese papá Martín ya no está en tu vida y ya no va a estar nunca más estás tranquila porque ya se fue de la vida de ustedes sí bien fue lo mejor que pudo haber hecho para que ya no la siguiera violentando ni maltratando ahora envuélvete en esa luz blanca nuevamente y siente la tranquilidad que hace la diferencia de que un hombre golpeador ya no está con mamá y ya no maltrata ni lastima a la bebé ¿cómo se siente esa diferencia Dominique? muy bien excelente entonces siéntete querida amada protegida y nota la diferencia ya ¿se siente bien? sí eso lo estás haciendo muy bien muy bien ahora vamos a otro momento yo te estoy acompañando uno yo te estoy acompañando vamos a otro momento dos tres y dime ¿qué está sucediendo ahí Dominique? se murió mi hija Teresa se murió mi tía Teresa ¿y tú dónde estás ahí Dominique? en mi casa ¿y cómo se siente esa niñita? muy triste y tienes razón tienes razón porque se murió el cuerpo de la tía Teresa eso sí es cierto se murió el cuerpo pero el cuerpo no es la tía Teresa ahora te das cuenta cuando cuando ya sabes que el abuelo te anda acompañando y hasta te abraza también se murió el cuerpo del abuelo pero no el abuelo ahora le quieres preguntar a la tía Teresa si está bien ¿en dónde está? sí está bien sí está bien excelente pregúntale si te quiere dar algún mensaje que se cuide mi mamá y herma que se cuide mamá y herma bien pregúntale a la tía Tere si está en la luz sí bien pídele por favor a la tía Tere que pida autorización a la luz para que retire de mamá y herma esas enfermedades tan feas que la han hecho sufrir tanto o por lo menos que le disminuya lo más posible que va a hacer lo que pueda bien entonces que vaya y que pida autorización a la luz que la luz ¿autorizaron Dominique? si bien, excelente que retire de la abuela todo lo que sea posible todo lo que le autoricen le voy a quitar todos los dolores maravilloso, muy bien y también dile a la tía Teresa que pida autorización para que retire de ti las alergias vamos a ver si autorizan ¿autorizaron Dominique? si excelente, muy bien ahora recoge las alergias de tu cuerpo mételas en una cajita y entregaselas a la tía Tere ya excelente, muy bien ahora que la tía Tere se las lleve y que las transforme en algo bonito las puede transformar en pétalos de flores en rosas eso está muy bien excelente y ahora tú empiezas a sentir la diferencia la salud el bienestar pero sobre todo la paz y ahora que te das cuenta Dominique que la muerte no existe porque ahí está la tía que te está ayudando porque ahí está el abuelo porque ya está ayudamos a Orayana a que se fuera la luz después de darte cuenta de todo eso ¿vas a seguir teniendo miedo de la muerte o ya no? no no, porque la muerte no existe simplemente cambiamos de cuerpo y el cuerpo del abuelito ya estaba muy maltratado ¿te acuerdas? sí claro ya estaba muy maltratado ese cuerpo ya estaba viejito ahora si la tía Tere ya terminó dale las gracias ya y despídete de ella ya bien y ahora tú te sientes cada vez más tranquila te sientes más relajada pero sobre todo en paz muy en paz muy en paz y dónde estaban esas alergias que vamos a poner Dominique en la planta muy bien asegúrate que esté bien plantada y con suficiente agüita para que crezca y ya muy bien muy bien hecha ahora voy a contar del uno al tres y lo primero que llegue a tu mente lo primero que llegue me platicas ¿qué es? uno lo primero que llegue a tu mente Dominique dos tres que ya se le quita el dolor de la boca a mi mamá porque no me gustaba la sufrir es que ese cuerpo ya está como muy maltratadito porque ya está viejito le quieres pedir a tu maestro a tu ser de luz le quieres pedir que por favor disminuya los dolores de la abuelita bien entonces contacta con tu ser de luz Dominique contacta con él y dile que por favor disminuya en medida de lo posible los dolores de la boca de la abuelita si no es posible que se lo lleve todo que lo disminuya lo más que se pueda ya bien hecho se lo voy a quitar poquito muy bien eso es bastante bueno y a ella va a poder hablar mejor ahora le quieres pedir un mensaje a tu ser de luz y que mensaje es Dominique que me cuiden todas mis familias que se murieron pero que no me asusten que no me asuste le quieres preguntar quien te abrazaba cuando salías a la calle y dormías mi papá José te das cuenta ya confirmamos que si es verdad ahora te sientes feliz porque el abuelito José te acompaña o ya no quieres que te siga acompañando si bueno entonces dale las gracias significa que ya no vas a sentir miedo cuando alguien te abrace si bien pídele a tu ser de luz Dominique que vaya a casa y que por favor revise toda tu casa quiero asegurarme de que ya no vaya a haber ninguna sombra ahí que te asuste no hay nadie ya maravilloso significa que era Brian el que andaba asustando es que estaba perdido no sabía pero ya se fue con sus hijos y ya está en la luz también bien ahora le quieres pedir a tu ser de luz que revise tu cuerpo que revise todo tu cuerpo desde los pies que lo revise hasta la cabeza y pregúntale si tienes alguna energía que no te corresponda ya no tengo nada maravilloso muy bien significa que ya vas a estar tranquila en casa y segura ya no hay nada de que preocuparse ni tener miedo ¿cierto? bien ahora quieres pedirle a tu ser de luz que retire de ti cualquier pequeño miedo que todavía hubiera ahí aunque sea un chiquito que se lo lleve yo no tengo nada ay maravilloso excelente eso significa que puedes salir a la calle que puedes estar en tu cuarto en tu cama que si quieres dormir sola lo puedes hacer ¿cierto? sí bien pregúntale a tu ser de luz si tiene algún regalo para ti un recado un regalo y también un recado un regalo es que el recado es que me porte bien el recado es que me porte bien el regalo que ya se le van a quitar un poquito los olores a mi mamá ay maravilloso que bonito regalo ¿te gusta ese regalo? sí a mí también me gusta mucho ese regalo ahora le quieres preguntar a tu ser de luz si estás lista para regresar que sí muy bien excelente ahora dale un abrazo grande grande fuerte fuerte y dile que gracias por todo lo que hizo por ti tan bonito ya excelente ahora despídete de él y dale las gracias maestro yo también me despido de ti te doy las gracias bien bien ahora Dominique ya que te despidiste de tu ser de luz quiero ver si hay algo más que se nos esté olvidando o si ya estás lista para volver voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue a tu mente me dices que es 1 lo primero que llegue 2 3 ya lo nada maravilloso eso está muy bien ahora nos vamos a envolver nuevamente en luz blanca completa completa ya bien ahora ve a casa vuela a casa hasta allá vuela ya y revisa ahí por el lavadero ya no hay nada bien ahora revisa allí y abajo de la cama métete hasta allá adentro revisa bien no hay nada bien excelente abre el ropero y el closet revisa que todo esté en orden no hay nada bien ahora vamos juntas al baño de la escuela no hay nada entonces ya verificamos que no hay por qué preocuparse ¿cierto? sí bueno muy bien ahora yo voy a contar del 1 al 5 y con cada número Dominique irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa cuando pongas tu cabecita sobre la almohada dormirás muy profunda profundamente sintiéndote feliz de que ya no hay de qué preocuparse y de que todo está bien y conforme vayan pasando los días te sentirás todavía mejor todavía más feliz más libre totalmente libre porque sabes que tu ángel que tu ser de luz que tu maestro te acompañe y que él está contigo y te cuida siempre uno estamos regresando dos estamos regresando te sientes tranquila tranquila pero sobre todo feliz tres muy feliz muy feliz tres estamos regresando cada vez más feliz más tranquila cuatro cada vez más feliz feliz seguimos regresando seguimos regresando y te ubicas aquí en el presente en el ahora cinco estamos de regreso ¿cómo está la princesa? bien tú te estabas preocupando Dominique ¿verdad que sí? sí ¿por qué te estabas preocupando tanto? ¿qué te imaginabas que iba a pasar? no sé ¿tenías miedo? sí ¿cómo que qué pensabas? que me iba a quedar dormida sí entonces tú estabas al pendiente de todo sí de la gente del ruido sí sí ¿y cómo te sientes ahorita? bien ¿tú recomendarías esta experiencia a otros niños? sí ¿sí? ¿qué les dirías? que si tienen alguna preocupación o nervios o miedos que ven con usted eso muy bien ¿qué fecha es hoy Dominique? yo te estuve diciendo te dije dos veces Geraldine ¿no te diste cuenta? no oh sí perdón dije dos veces Geraldine pero ya corregí ¿qué fecha es hoy Dominique? el 20 de marzo del 2015 ¿y estamos en la ciudad de? México no de Guadalajara esto de Guadalajara muy bien quédate ahí un momentito ¿no?